Hola que tal, te saludo a Manuel, a Kemi y a Alexandra y nosotros somos Avanzada Juvenil Te invitamos para que seas parte de algo que estará por acontecer y nosotros como Avanzada Juvenil Distrito 5 de la Iglesia Osana una juventud verdaderamente apasionada por todo lo que hacemos queremos que seas parte de esto, del Jube Press El 15 de mayo de 11 de la mañana a 7 de la noche en el Parque Huracán Bueno, tendremos también cultura, arte, música y deporte es importante traer un invitado, un amigo, un familiar y disfrutar mucho de lo que tendrá Jube Press Llegate porque esto será algo para toda la juventud de Panamá Aquí hay para todos, si te gusta el fútbol, si te gusta cantar tendremos incluso la participación de AJ Worship que es la agrupación de música de Avanzada Juvenil y Ministerio de Jóvenes Más Grande de Panamá Así que ya sabes ¡Te esperamos!